El señor Tevez Nació en un barrio muy humilde, fuerte Apache, cubó, no solamente en Boca Juniors, sino en el Corinthians Muy relacionado con los trabajadores brasileros y sobre todo con el ex presidente Lula da Silva Lula estaba encantado con el perfil de Tevez porque resumía el origen humilde En ese entonces no tenía una definición política muy estable Y hablar de política, la verdad que no sé los verbos y hablar de política Posteriormente se va a conocer una amistad y algo más con Mauricio Macri Fue como un padre para mí también Siempre me ayudó con el tema de la plata, de invertir Este audio lo compromete muchísimo En una causa que Tevez tuvo el 10% de las acciones de Cidel y Sociedad Anónima Una de las firmas por el grupo Macri para participar de la compra-venta de contratos de parques eólicos en Chubut Más que papá es un asesor financiero Aunque digan que no hablan de política al final se les nota demasiado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!